Autoridades municipales han visitado este viernes el centro de educación infantil Payasines de la estación de San Roque donde ha concluido la dotación de material exigido por la Junta de Andalucía para concertar las 41 plazas aprobadas de cara al próximo curso. Hay que recordar que las instalaciones ubicadas en el edificio Alfonso Perales acogen a 35 niños y niñas de 0 a 3 años desde el pasado mes de diciembre cuando fueron trasladados desde la antigua guardería situada en un anexo del CEIP San Bernardo. El alcalde Juan Carlos Rizboi realizó esta visita acompañado del primer teniente de alcalde y delegado de la zona interior Juan Manuel Ordóñez y de la concejal de educación Belén Jiménez. La pedagoga y coordinadora de la red de escuelas infantiles Mejorana Isabel Sistieres agradeció al ayuntamiento su esfuerzo y trabajo y dijo tener unas instalaciones óptimas. Además piensa que el curso próximo tendrán la ampliación a 41 plazas. Queríamos agradecer públicamente a la alcaldía y todo el equipo de trabajo, los concejales que han participado, la limpiadora que también estuvieron aquí trabajando y ayudándonos para que pudiéramos abrir la guardia en diciembre, en general a todo el mundo que ha podido colaborar para que esto se haga realidad. Porque la verdad que, bueno, habéis visto las instalaciones que son óptimas y hemos puesto todo nuestro esfuerzo, nuestro cariño para que esto esté lo mejor posible y seguiremos mejorando. Y el año que viene podemos esperar, yo creo que con toda la seguridad, que tendremos los 41 niños, porque ampliamos también la plaza de 35 que tenemos en el anterior local y en este son 41, que daremos más posibilidades a la familia para atender a sus niños. Y todo desde el cariño y desde el afecto que le tenemos a todos los niños, a todas las familias que nos acompañan durante todos los cursos. Y una vez más, muchísimas gracias al ayuntamiento de San Roque. El primer edil espera que el nuevo gobierno andaluz apueste por esta 41 plazas que ya fueron publicadas en su día en Herboja. Además, dijo sentirse satisfecho porque este centro está totalmente equipado y agradeció a Mejorana, el colectivo que presta esta labor en Estación Taraguilla, Miraflores y San Enrique, la labor que realiza. Un edificio antiguo, antiguo edificio de vivienda de los maestros, que requería de una actuación de una inversión que se ha realizado en el edificio de Enroque, conocido como Alfonso Perales, donde el ayuntamiento de San Roque ha realizado una inversión en la construcción y habilitación de algo más de 200.000 euros. Luego tuvimos una serie de problemas con lo que es la autorización por parte de la Junta para que cuente con la homologación pertinente del espacio para que se pueda acoger hasta un total de 41 pequeños y pequeñas, que es la previsión que va a tener el próximo curso 2019-2020. Actualmente ya vienen recibiendo la atención 35 niños y niñas de la barrigada de la Estación de San Roque, además que han venido contando con las bonificaciones que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha venido prestando a tantas familias para ayudar en esa conciliación en la vida familiar y esperamos que el próximo año se confirme que el nuevo gobierno apuesta por esos 41 plazas que ya estaban publicadas en el BOJA, que son las que se requieren en una barriada que cada vez crece más y lo vemos principalmente con el colegio en el que existen ya dos líneas más que consolidadas y en algunos años incluso hay hasta una tercera línea. Luego satisfacción de que ya esté todo equipado, agradecer también a Mejorana, que es el colectivo que presta este servicio en la estación, en Taraguilla, en Miraflores y también en San Enrique por la labor prestada, por la labor que vienen realizando y hemos querido esperar desde diciembre del 2018, que es cuando se abrieron las puertas para atender a 35 menores, pues a esta fecha para confirmar que todo está cumpliendo todo lo que los padres y madres quieren en cuanto a atención de sus pequeños y satisfacción porque una de nuestras promesas electorales, uno de nuestros compromisos con los vecinos de la estación, pues se ha cumplido totalmente y ya tenemos este centro de educación infantil pues dotado al completo. La nueva guardería de la estación se ubica en los bajos del edificio Alfonso Perales. Era una vieja aspiración de los vecinos de la barriada y supone contar con unas instalaciones más modernas y adecuadas para su función que las anteriores, además de incrementar el número de aulas que han pasado de dos a tres. Las obras de acondicionamiento se realizaron en 2017 y supusieron una inversión de unos 200.000 euros.